Bueno, a mí el DAE me parece muy importante porque permite el intercambio de experiencias entre los docentes, entre los diferentes niveles educativos. Nos permite hacer algo esencial en la vida, que es reflexionar. Reflexionar nuestros procesos pedagógicos, reflexionar cómo es el encuentro con los estudiantes en las aulas, permitirles a ellos decir, bueno, qué es lo que no está funcionando para empezarlo a encaminar o qué es lo bueno que nosotros tenemos para empezarlo a mejorar. Es la oportunidad de mirar hacia atrás como docente con el objetivo de poder reconocer las debilidades que se ha tenido en el currículo, fortalecerlas, mirar los mecanismos para poder mejorarlas y las fortalezas mantenerlas para seguir adelante con el objetivo de tener un estudiante de calidad, pero un estudiante que se sienta a gusto con lo que quiere hacer en la vida. Entre cada docente expresar su sentir, su pensar con respecto a lo que se ha hecho hasta el momento, a las acciones que se han generado, pero de igual manera a mejorar también los procesos, no únicamente en la parte académica, sino en la parte humana. Fue un ejercicio interesante porque involucró a las familias. Es importante involucrar a los padres de familia, a las madres de familia, a los estudiantes, porque no únicamente ellos conocen el contexto donde sus hijos se están desarrollando y se están educando, sino que también como actores propios de una sociedad, ellos ayudan a la construcción del perfil, digamos, de su hijo, del perfil académico y sobre todo de su proyecto de vida. Los estudiantes también pueden manifestar qué hace falta dentro de esos procesos, qué les gusta, qué no, qué podemos mejorar y qué sienten ellos dentro de su ambiente educativo como tal, cómo se sienten dentro de todos los sistemas de evaluación, cómo se sienten dentro de esos procesos pedagógicos, dentro de cualquier actividad o taller incluso que se realice con ellos. Entonces, yo sintetizaría que el IAE tiene mucho que ver en ese sentido de valoración y reflexión de qué se hace dentro de la autonomía institucional como comunidad educativa.